hola amigos hola amigos como estamos aquí de vacacioncitas aquí en denver colorado estamos en el hotel vamos a darnos una vueltecita para ver cómo se ve denver de desde el hotel es la ciudad en la ciudad de denver colorado un poquito nublado parece que va a llover pero el clima se siente espectacular estamos como a creo que como a 75 grados ni se siente frío ni calor está buenísimo 2 de 2 2 2 2 2